un día más al canal para los que no me conocen mi nombre es leslie y te doy las gracias por estar viendo este vídeo amigas el día de hoy les traigo 5 ideas de desayunos saludables verán que los ingredientes son prácticamente los mismos en cada una de las recetas y esto es para facilitarles y darles ideas de desayunos rápidos saludables y sobre todo muy nutritivos disculpen a los pajaritos que se me ponen un poco rebeldes cuando se ven grabando este vídeo se los estoy grabando porque varias me han pedido más ideas sobre desayuno les pido por favor que compartan estos vídeos que me regalen un me gusta para saber que realmente les gustan porque he notado que los vídeos de comida son los que menos ven pero no sé por qué son los que más me escriben que quieren ideas entonces no termino de entender qué es lo que está pasando si tú eres de los que me pide que suba ideas de recetas te agradecería que compartas el vídeo y que me regales un me gusta a continuación los dejo con las recetas hola a todos y buenos días voy a estar haciendo panqueques o panquecas o hot cakes como lo llamen ustedes y lo único que voy a estar necesitando será harina de avena si no tienen harina de avena pues solo tienen que licuar o triturar en un procesador los copos de avena normales yo estoy utilizando un tercio que son más o menos unos 40 gramos voy a utilizar levadura en polvo también de esto es un poquito nada más que calculo en 12 gramos y ya está voy a estar utilizando un huevo yo utilizo para endulzar este tipo de stevia pondré un poquito recuerden de no abusar de ella y un puntito de sal y también estaré utilizando casi media taza de leche ven que le falta un poquito para que sea la media taza completa son aproximadamente unos 80 mililitros ustedes pueden utilizar leche vegetal si quieren incluso si quieren hacerlo con agua pues también a mí es que la mezcla me gusta así y es así como yo lo hago en el canal también hay otra receta de de panqueques puedes comer más cantidad y que son bajas en carbohidratos porque son prácticamente a base de claras de huevo mezclamos todo bien para engrasar sí que estaré utilizando un poquito de aceite de oliva ahora lo verán y lo esparciré con un papel toalla ahora les muestro como pueden ver es que ya está casi hecho por bajo y separamos con cuidado repasamos con el papel que ya teníamos con aceite y hacemos el otro vamos a ver amigos este sería mi desayuno aquí tengo jalea o mermelada de piña esta mermelada la hago yo en el canal tiene un vídeo de cómo hago este tipo de mermeladas porque no me gusta comprar las que venden en los supermercados porque tienen demasiado azúcar estas no llevan azúcar y bueno de esto como al cálculo más o menos que pongan unos 50 gramos me comeré para esta cantidad de panqueques y este será mi desayuno de hoy normalmente yo no tomo café pero de vez en cuando muy de vez en cuando pues tomo un poco de toma una taza no cuenten las calorías del café por favor porque son ínfima y en mi caso yo no le pongo azúcar si ustedes quieren pueden ponerle edulcorante para evitarse esas calorías vacías y este es mi desayuno amigas esta es la idea número 2 de desayunos disculpen mi voz pero estoy resfriada no sé qué pasó con este clip que no se me grabó el audio pero bueno por eso se lo estoy grabando aparte lo único que voy a hacer es poner una cucharada de chía y media taza de agua como lo están viendo ahora a continuación voy a mezclarla bien para asegurarme que todas las semillitas queden sumergidas y así se hidraten bien yo esto lo dejo reposar durante toda la noche así me aseguro que la chía haya absorbido bien toda el agua a continuación verán el resto de ingredientes que le pongo a este pudín de chía bueno como pueden ver aquí ya está la chía bien hidratada y le voy a poner yogur griego yo utilizo este pero bueno ustedes utilicen que a ustedes les guste y aquí tengo un puñado de frutos rojos y le voy a estar poniendo dos dátiles pequeñitos que esto sería en sustitución del azúcar y canela al gusto lo pongo al microondas para terminar de hacer la receta ya lo he sacado del micro y ahora lo que voy a hacer es triturarme un poquito para deshacer los dátiles y endulzar así los frutos rojos que como ustedes saben son bastante ácidos y lo aparto de yogur estaré utilizando cuatro cucharadas y lo mezclo y por último le agrego los frutos del bosque me pongo un poquito más de canela para decorar y este será mi desayuno el día de hoy este bote es de medio litro así que como pueden ver es una buena cantidad lo que voy a desayunar buenos días a todos hoy el desayuno que me voy a hacer es avena con clara de huevo ya sé que puede sonar un poquito raro pero ya verán prueben hacerlo y verán que es muy muy rico los ingredientes que voy a estar utilizando por supuesto serán avena esto es un tercio de taza esta vez la estoy utilizando en copos que en copos un tercio de taza son como unos 30 gramos voy a estar utilizando media taza de leche ya saben no la termino de llenar son unos 80 mililitros aproximadamente una taza de agua una pizquita de sal edulcorante que este es el que yo utilizo una ramita de canela y cuatro claras de huevo yo utilizo estas que son pasteurizadas sin más que decirles les enseño como lo hago y el procedimiento es tan sencillo como poner la avena en una cacerola le ponemos el edulcorante a nuestro gusto yo a cualquier receta que lleve algún tipo de harina y que sea dulce al final siempre le pongo un puntito de sal pero esto ya es al gusto de cada persona y le pondré dos ramitas de canela la taza de agua y lo mezclamos esto tiene que quedar bien cocido así que si necesitan ponerle un poquito más de agua se lo pueden poner le pondré una taza y media yo de agua y lo dejamos hervir y así se ve ya cuando está cocida si quieren esto pueden dejarlo hecho de la noche antes dejar la avena ya cocinada para que al día siguiente le pongan inmediatamente las claras de huevo porque si obviamente si le echamos las claras de huevo así se van a cocinar de inmediato y va a quedar una cosa un poco extraña así que esto yo lo dejo enfriar un rato y les termino de enseñar como lo hago como pueden ver ya está frío le voy a sacar las ramitas de canela y a continuación voy a ponerle la leche y le voy a estar agregando media taza de claras de huevo media taza son aproximadamente unos 100 gramos o 4 claras de huevo ahora le agregaré las claras de huevo a la mezcla antes de que se empiece a calentar bastante le voy agregando poco a poco y lo voy batiendo cuando esto empiece a espesar ya estará listo si no quieres si no quieres utilizar leche puedes hacerlo solo con agua o utilizar una leche vegetal como les digo yo las recetas se las enseño tal cual las como yo como a mi me gustan una vez ya tiene esta consistencia ven que está bien espeso ya lo podemos retirar del fuego primero estaré sirviendo en esta taza como pueden ver es bastante cantidad y para terminar yo le pongo un poquito de canela en polvo porque a mi me gusta bastante si ustedes no quieren ponerle canela o les apetece ponerle fruta yo les recomiendo que le pongan frutos del bosque frutos rojos porque en bastante cantidad tienen poquitas calorías si yo usara los frutos rojos que a veces lo hago le pondría 100 gramos de frutos rojos buenos días hoy voy a estar haciendo un mousse cake o un pan ala hecho en una taza los ingredientes que voy a estar utilizando son 4 cucharadas de harina de avena media cucharadita de polvo de horna media cucharadita de canela en polvo un huevo un banano pequeño yo estoy utilizando este que tenía estaba súper maduro bueno quité lo que no me gustó y con este trozo voy a hacerlo un banano que te pese más o menos unos 80 gramos ya está bien 25 mililitros de leche yo estoy utilizando leche de vaca pero ustedes pueden utilizar la leche que ustedes quieran incluso si quieren ponerle agua pues pueden ponerle agua disculpen los pajaritos que están ahí que se escuchan al fondo también voy a estar utilizando un cuarto de taza de frutos del bosque y media cucharadita de aceite de coco ahora les enseño cómo lo preparo en este desayuno esto básicamente es como si hiciera panqueques pero bueno hecho de una sola vez quedara como un pudín creo que le llaman wood cake como pueden ver tenemos los tres grupos que necesitamos que son los carbohidratos las proteínas y las grasas las cuatro cucharadas de avena si ustedes no tienen cucharas de estas medidoras pues son 30 gramos de avena esto yo lo hago cuando no no tengo ganas de estar haciendo uno por uno los panqueques entonces bueno son las mismas cantidades vamos a echarle la media cucharadita de polvo de hornear el polvo de hornear básicamente es para que que suba la canela yo voy a estar utilizando solo el banano y la canela como el dulzante pero si ustedes lo prefieren más más dulce pues pueden ponerle el edulcorante que ustedes estén utilizando o el de su preferencia mezclamos bien esto a veces yo no utilizo el aceite de coco sino que utilizo mantequilla de maní cuando ahora tenemos así que no tiene nada de grumo le ponemos el aceite que es media cucharadita media cucharadita son aproximadamente unos dos gramos más o menos de aceite y la leche estos son 25 mililitros de leche que si lo usan si no tienen como medirlo pues de un cuarto de taza pues la mitad eso es aproximadamente 25 mililitros volvemos a mezclar bien entre más maduro esté el banano pues más dulce será así que utilicen el banano más maduro que tengan y si no pues utilicen un poquito de edulcorante si quieren darle más dulzor ya está bien deshecho se lo agregan y por último le vamos a estar agregando un cuarto de taza de frutos del bosque los frutos rojos un cuarto de taza son más o menos entre 45 y 50 gramos de frutos del bosque y también lo mezclamos ahora lo pongo al microondas aproximadamente entre dos minutos a tres yo le pondré tres y cuando lleve dos lo voy a ver y este es el resultado amigo normalmente yo me lo como aquí en la taza pero bueno hoy se lo voy a desmoldar para que vean como queda ven ahí miren se ve está bien hechito yo le puse tres minutos y medio disculpen ven queda bien esponjoso este será mi desayuno me estaré comiendo con una taza de té espero que les guste y que lo preparen ya verán que es muy rico hola a todas amigas el día de hoy mi desayuno va a ser un pudín de chía yo normalmente lo que hago es dejar en remojo la avena y la chía desde la noche anterior pero como necesito la luz para grabar el video pues lo voy a hacer ahora solo que lo dejaré en remojo un buen rato hasta que vea que ya la chía y la avena ha absorbido el agua y terminaré de hacer el desayuno lo primero que voy a hacer es poner una cucharada de chía ya casi no me queda como pueden ver una cucharada de estas de repostería de chía y en este caso no estoy utilizando harina de avena sino que copos de avena y de los copos de avena voy a estar poniendo cuatro cucharadas y y le pongo media taza de agua y lo mezclo como les digo yo lo dejo esto hecho la noche anterior para que absorba bien el agua lo dejo reposar un rato y les enseño el resto de ingredientes que le estaré poniendo amigas han pasado aproximadamente unos siete o diez minutos más o menos y como pueden ver ya se absorbe todo el agua pero a mí me gusta que quede un poquito más blandito que eso así que le voy a poner un cuartito de taza más de de agua y lo dejo reposar un rato más la avena y la chía absorben bastante agua yo por eso les digo cuando lo dejo por la noche le pongo un poco más de media taza de agua para que quede lo más suave posible y lo dejaré reposar un rato más amigas ya han pasado aproximadamente un cuarto de hora y como pueden ver ya está bien hidratada la chía y la avena a continuación lo que le voy a estar agregando son 100 gramos de yogur griego yo utilizo el yogur griego porque como pueden ver tiene una textura bastante espesa y también es alto en proteína y grasa buena así que por eso yo utilizo el yogur griego tú utiliza el yogur de tu preferencia incluso si quieres utilizar un yogur bajo en grasa pues también lo puedes utilizar y lo mezclo también a esta receta si ustedes quieren agregarle dulzor pueden agregarle el edulcorante de su preferencia yo normalmente lo que hago es que para agregarle el dulzor a mi desayuno o a mi comida en general cuando son comidas dulces utilizo la fruta en este caso yo voy a estar poniéndole de topping 150 gramos de piña que está bien madura entonces para mi el dulzor que me le dará la piña pues ya me gusta la combinación de sentir un poquito lo ácido del yogur con el dulzor de la fruta como pueden ver es una cantidad considerable es imposible que nos quedemos con hambre además que por el tipo de ingredientes es un desayuno que nos va a mantener sin hambre durante bastantes horas esta sería otra idea de desayuno ustedes pueden utilizar la fruta que ustedes prefieran pueden ponerle mango o frutos del bosque o la fruta que esté de temporada en tu país puedes utilizarlo y ya tendría listo mi desayuno incluso yo lo hago en estos botecitos así porque a veces si necesito llevármelo o algo pues aquí no se me va a caer así que bueno esta es la idea espero que les guste espero que la prueben amigas como siempre les digo si no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban que me regalen un me gusta que compartan el video para que podamos llegar a más personas y nos vemos pronto en un video nuevo adiós no se han suscrito